Hoy tenemos problemas con la luz, ya lo estáis viendo, se ve oscuro, estamos grabando como podemos, buscamos los rincones, hace frío y está nublado, por eso vamos a grabar muy poquito. Mañana continuamos con la escena, os digo, escena tercera, escena tercera. Hoy os quería decir algo, algo, algo que tiene que ver con el esperpento y con la técnica de Vallenclán, la técnica literaria y teatral de Vallenclán. Él creó este género, que él se inventó, el esperpento, una modalidad, una estética particular, una forma de ver el mundo. En la autobiografía de un yogui cuenta Paramahansa Yogananda que cuando Alejandro Magno visitó la India, Alejandro Magno era un poco ególatra y sobrado. Entonces, supo que allí había sabios, yoguis, brahmanes, rishis, videntes, y dijo que me los traigan, que yo les quiero hacer unas preguntas, a ver si son tan sabios, como dicen ellos. Ellos no decían que eran sabios, ellos estaban allí callados. El pueblo decían, he ahí los sabios. Alejandro Magno llamó a uno que era muy conocido por su habilidad en responder preguntas de todo tipo y Alejandro dijo, a este lo voy yo a coger. Y el sabio, a este lo voy yo a coger. Con la ventaja de un día. Alejandro se quedó sorprendido, como no, con la respuesta, el día, con la ventaja de un día. ¿Y esto qué? ¿Cómo se come? Y el sabio añadió, a preguntas imposibles, respuestas imposibles. Eso es el esperpento. El esperpento es una distorsión que nos recuerda que la realidad que percibimos no es lo que parece. Es una técnica de distanciamiento teatral, es una habilidad estética que él desarrolló a partir de esa inspiración que Valle Inclán tiene. Ese choque en su sensibilidad entre su espíritu romántico, digo romántico, aunque él no era un romántico dentro de los románticos de la literatura, pero él era, pues, esa veleidad que él tenía por la poesía, por el refinamiento, el romanticismo, las historias caballerescas, los combates, las guerras carlistas y todo esto, y luego después la visión del mundo con la miseria del mundo, lo que él veía del mundo. Él decía, nos gustan las historias de los reyes y de la gente poderosa porque somos más llamados a la soberbia que a la humildad. Es por esto que él coge para esta historia protagonistas que son mendigos, son los desheredados, los redime con esa visión estética. Es lo mismo que hizo este Velázquez cuando pintó el bufón Calabacilla, pintó a un enano, como el enano hidrocéfalo de divinas palabras, pero con la mirada de la compasión universal que desarrolló Bayenclán a través de su arte durante toda su vida. Ortega y Gasset, que era amigo suyo, dijo, la filosofía es la ciencia general del amor. Y Bayenclán respondió, un corazón que pudiera amarlo todo sería un universo. El esperpento es una respuesta imposible a las preguntas que son preguntas imposibles. ¿Por qué este y no yo? ¿Por qué a mí me tocó? ¿Y no le tocó a él? ¿O viceversa? ¿Por qué a ellos sí y a los otros no? ¿Me necesitas respuestas? Eso es todo, amigos. Hoy termino en anticlima, pero es por el tiempo, por lo que el clima está disparatado. Y hoy hace frío. Mañana continuamos con la escena quinta. Chao.